Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple que nos dice Seleccione el sinónimo de frágil. Bueno, frágil es un adjetivo. Y frágil es aquello que tiene fragilidad, ¿no? Con fragilidad. Aquello que tiene fragilidad. Es decir, delicado. Quebradizo, quizás. No fuerte. No resistente. Entonces, eso es lo que podemos entender por frágil. Aquello que no resiste mucho. Aquello que es quebradizo. Aquello que tiene fragilidad. Bien, ahora debemos buscar el sinónimo de fragilidad. Belleza no es. Definitivamente belleza no es. Lo bello puede ser frágil como también puede no serlo. Son conceptos distintos. Cohesión. En el ámbito de la ciencia, la cohesión es la unión, pues, ¿no? De moléculas, de átomos. Pero en el ámbito, por ejemplo, personal, la cohesión es una relación muy estrecha entre dos o más personas. Pero no tiene nada que ver con la fragilidad. Delicadeza sí. La delicadeza es el sinónimo de frágil. Tenaz, que es muy, que tiene mucho empeño, que es muy persistente, ¿no? Fuerte es el antónimo de frágil. Bien, entonces, en este caso, sin lugar a dudas, nuestra respuesta sería la tercera alternativa, delicadeza. Delicadeza, sinónimo de frágil. Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Chau.